Bueno amigos, bienvenidos y bienvenidas, gracias a mi Padre Dios que me permite un día más estar con ustedes. Gracias Padre mío, ahora estamos aquí en Jaral del Progreso, Guanajuato. Vamos a visitar la parroquia, ya que la vez anterior vinimos por acá, pero no tuvimos ese honor de conocerla por dentro, ¿verdad? Bueno, ahora sí, antes de que vayan a cerrarla. Bienvenidos y bienvenidas, gracias. Un saludo, un fuerte abrazo a todos los que nos siguen en las redes sociales. Qué hermosa está la parroquia amigos, gracias aquí al Señor que nos dio el permiso para que todo el mundo conozca la parroquia de aquí de Jaral, está hermosísima. Gracias. 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 Vamos a darle gracias a nuestro Padre Dios. Gracias. 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 La granza. La granza. La granza. La granza. La granza. Muy hermosa. Ok. No, pues muchas gracias también a ustedes por este, por, por este, por, así que por permitirme. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Nuevamente, ¿cómo se llama la parroquia? No, 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 no. Un santo patrón, no recuerdo en qué comunidad, de allá por La Luz, por allá también está San Nicolás Tolentino, sí, bueno, gracias, sí, gracias. Bueno, amigos, gracias aquí a los señores, los caballeros, que nos permitieron, gracias a Dios, ahora sí, conocer, para que todo el mundo conozca, ¿verdad?, la parroquia en honor a San Nicolás de Tolentino, está hermosísima, bueno, vamos por este lado, nuevamente, miren, muy, muy bonito por acá, Jaral del Progreso, Guanajuato. Bueno, amigos, antes de despedirme nuevamente de este video, gracias por seguirnos, gracias por estar al pendiente de lo que hacemos, donde andamos, Martínez Márquez Entertainment y Radio Crescero Oficial, un saludo, un fuerte abrazo a todos los que son de aquí de la comunidad, perdón, de aquí de la ciudad de Jaral del Progreso, Juanajuato, muy, muy hermosa, la parroquia, muy hermosa la ciudad, bueno, vamos por este lado, qué sombra, muy, muy rica por acá, está haciendo un calorón, pero miren, está bien, bien, bien bonito. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, amigos, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren, me despido de este video y nos vemos en el siguiente.